Pues eso pasaba este fin de semana y este que viene tenemos actividades también para todos los gustos. En concreto ahora vamos a hablar de una de ellas y es la BTT de Cuenca Buena. Tenemos con nosotros en el plato de Calamocha Noticias a Diego Bayona y a Raquel Remón. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Si os parece nos vamos a tutear porque bueno pues ya nos conocemos de ediciones anteriores y de distintas actividades que realizáis también. Muy bien. Entonces estamos ya a punto a escasas horas de que se celebre esa BTT de Cuenca Buena. ¿Cómo afrontáis esta quinta edición? Bueno pues mirando al cielo porque parece ser que esta tarde nos ha caído un buen chaparrón y a ver si esta noche no nos llueve y podemos desarrollarla con normalidad. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando esta BTT? Bueno la BTT como ya es la quinta edición pues cada año estamos un poco más rodados y nos cuesta un poquito menos de tiempo hacerla. pero llevamos todo el año o sea realmente cuando acabamos la edición cuarta pues empezamos ya a organizar la quinta y con más digamos trabajando más activamente pues igual los dos últimos meses. Hablábamos eso, estamos mirando al cielo a ver qué ocurre este fin de semana. Sobre todo esta noche es importante porque nos comentabais antes los caminos se pueden poner peor y mañana por la mañana pues también tenéis plan B. ¿Hay plan B por si acaso se estropea algún camino de los que queréis recorrer? Sí, tenemos rutas alternativas para que no, porque sabemos que el barro no es bueno para las bicis y entonces pues ya hemos preparado caminos alternativos para mañana a las 6 daremos una vuelta y a ver cómo está el camino. Sí, el término de Cuenca Buena como saben bien los que salen en bici por aquí es bastante arcilloso. Entonces hay unas zonas complicadas que si llueve no se puede pasar pero ya hemos pensado en sustituirlas y vemos que esta noche o mañana por la mañana temprano ahí pues hay mucho barro y no se puede pasar. Hay dos rutas como siempre, como desde el principio en la primera edición, dos rutas, una más larga de más de 60 kilómetros y otra más corta. Así es, intentamos hacer siempre una más accesible para la gente que igual está empezando o que no está tan en forma y no se atreve a hacer una tan dura como la larga y bueno pues la larga que es de un nivel ya importante, no vamos a decir muy difícil porque hay otras BTTs más complicadas pero ya tiene cierto nivel, ya se puede competir, entre comillas. ¿Normalmente cuál suele tener más éxito, la larga o la corta? La larga, la gente viene más preparada en la larga, lo que pasa que gente del pueblo y gente que no está preparada pues hace la corta, pero a la larga tiene más éxito. Además a lo largo de estos cinco años habéis tenido ciclistas potentes, por decirlo de manera coloquial, por ejemplo habéis tenido a José Luis Gómez que ha competido alguna vez y que también ha ganado la Jamón Bike, ha ganado la BTT de Cuenca Buena en alguna edición, si no me equivoco. Sí, ganó el año pasado, ganó el año pasado. Sí, hemos tenido también desde la primera edición a Pepe Sánchez Gormaz, por ejemplo, que vino el primer año que fue el que nos costó un poco más arrancar y le dio, ganó ese año y le dio mucha difusión. Y bueno, este año queda un poco más abierta para, esperemos que gane, a ver si hay algún ganador local o comarcal porque ellos dos no van a poder venir, así que se abren un poco ahí las puertas a otros ciclistas. Contadme un poco, ¿cómo surge la idea de hacer una BTT en Cuenca Buena? ¿En qué momento a la Asociación Deportiva de Cuenca Buena, que es la que representáis hoy aquí, se le ocurre esa idea de hacer una BTT? Pues la BTT surge, a ver, la Asociación Deportiva Cuenca Buena realmente ya se creó allá por mediados de los 90. Entonces, se creó porque se hizo un equipo de fútbol sala que jugaban en la Liga de Licias de Zaragoza, si no me equivoco, porque yo entonces aún no participaba. Y conforme pasaron los años empezamos un grupo de gente del pueblo a salir en bici, pues primero poco a poco y luego fuimos haciendo rutas más largas y tal. Y enseguida nos surgió la idea de hacer algo en el pueblo que además nos ayudase a reactivar una fiesta que se estaba un poco perdiendo, que eran las fiestas de Cuenca Buena, siempre se celebraban el 10 de mayo, que es la fiesta de la Santa Espina. Eran las fiestas principales, ahora se tienen más éxito las de agosto, como pasa en todos los sitios. Pero era una forma de recuperarla. Así que decidimos que el sábado más próximo a ese 10 de mayo haríamos esta carrera con la comida popular para ciclistas y gente del pueblo. Y después por la noche ya se mantendría una cena y haríamos una verbena y tal. Entonces, esa fue la primera idea para hacerla. Y de momento, ¿cuántos inscritos lleváis en la quinta edición, que es la que se va a celebrar mañana? Pues este año parece que va un poco más flojo porque llevamos 80, pero el año pasado llegamos a los 150. Lo que pasa es que este año hay muchas pruebas y este fin de semana la verdad es que coinciden bastantes en la comunidad. Esperemos que mañana aún se anime la gente y venga a participar. Además, era uno de los comentarios que también nos hacían los organizadores de la Hammond Bike, de una prueba de la que sois quintos, por decirlo de alguna manera, porque justo empezasteis el mismo año, en 2012. Parece que de repente hay una proliferación de pruebas ciclistas y que ya los ciclistas no saben muy bien a cuál acudir, ¿no? Bueno, está de moda, ¿no? Como todas las cosas que están de moda, pues hace unos años no había apenas pruebas o había muy pocas y cada vez hay más y seguro que habrá más. Pero bueno, eso tampoco pasa nada. Se trata de que al final de promocionar este deporte y que la gente salga en bici. Y nosotros nos costó mucho el primer año, porque el primer año es un pueblo pequeño y siempre es complicado y estábamos ahí que no sabíamos ni si íbamos a cumplir el mínimo de gente para cubrir gastos. Pero una vez que pasó ese año ya la gente la conoce y puede ser que este año igual vengan menos, porque el tiempo no es muy bueno o tienen pruebas más cerca. Pero bueno, tenemos eso, tenemos unos 80 corredores que son más que suficientes para seguir funcionando. Seguro que se apuntan más entre lo que queda de tarde y mañana por la mañana en la propia prueba. Y no pasa nada. Si el año que viene sale bueno, seguro que volvemos a los 150 o incluso a los 200 corredores, como esperábamos este año si hubiera salido buen tiempo. Además, en ese sentido, dejáis que la gente se pueda apuntar incluso a unos minutos de comenzar la carrera. Así que es verdad que tienen que pagar un poquito más, pero que les permitís apuntarse. Hasta las 12 de la noche se pueden apuntar por la página web y mañana en el pueblo son 5 euros lo que es de más. Pero bueno, aún estamos, están a tiempo. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención siempre de esta carrera es la cantidad de gente del pueblo que se implica. Siempre vemos a todo Cuenca Buena implicado en esta carrera, en la organización, en el control de que unos no se pasen de un sitio u otro, preocupados por si alguien se cae. Y gracias a ellos, porque si no, no lo podríamos hacer. Eso desde cuatro no se puede hacer. La verdad es que el pueblo se vuelca y la verdad es que se lo pasan bien. Si no, yo creo que no vendrían. Claro, aquí estamos hablando de que la idea partió de una serie de gente que salíamos en bici, pero si solo la organizásemos los que salimos más en bici sería imposible. Raquel es el ejemplo, ¿no? Ella no sale mucho en bici, pero se ocupa de prácticamente toda la coordinación del resto de cosas, de los voluntarios, de la comida, de los premios, etc. Entonces, somos un pueblo pequeño y es curioso como la gente, de no saber ni lo que era una BTT, ni lo que significaban las islas, ¿no? Mucha gente en el pueblo ya en cinco años han cogido el ritmo y cada uno sabe lo que tiene que hacer y por eso nos hace que cada año sea... nos cansemos menos, ¿no? Cada año es más fácil organizarlo. Y es verdad, es verdad. Tenemos a casi 40 personas del pueblo implicadas, que en un pueblo como Cuenca Buena, pues es decir que es prácticamente todo el pueblo trabajando para la BTT. Y además, en este tipo de pruebas es importante también los patrocinadores. ¿Qué tal vamos de patrocinadores en la BTT de Cuenca Buena? Pues afortunadamente, la verdad es que muy bien. La gente responde y nos ayuda. Lo que pasa es que, bueno, nos ayuda lo que puede y no estamos en buenos tiempos y cada uno aporta lo que puede, pero vamos. No nos podemos quejar, la verdad. Es que toda la gente, no solo en Calamocha, que los comercios y las empresas de Calamocha siempre nos ayudan, pero también de Zaragoza y de otra gente que se conoce y que igual ni siquiera tienen su actividad aquí, pues también nos echa una mano. Decir también que este año es para inaugurar la BTT y cortar la cinta va a ser el que nos ha ayudado desde el principio, que es nuestro principal patrocinador, además de ser amigo, claro, que es el dentista Sergio Jiménez. Y este año inaugurará él, pues se lo queríamos agradecer, el apoyo que nos dio desde los primeros años, inaugurará él la carrera. Ahora muestra un botón, en vuestras camisetas se puede ver perfectamente a un lado el escudo de la asociación y a otro, pues el patrocinador. Además que es socio, como no solo hacemos bicicleta en la asociación, también hacemos fútbol. Él bicicleta no hace, pero le gusta el fútbol y participa en el equipo del Cuenca Buena. Además os quería preguntar también por eso, porque en la asociación deportiva de Cuenca Buena no solamente estáis con esta BTT, sino que además, como bien comentaba Diego hace un rato, pues lleváis unos 20 años ya en funcionamiento esta asociación deportiva. He leído en la página de la BTT que comenzasteis en 1996, con lo cual este es el año de los 20 años. Y tenéis ese equipo de fútbol 7 que además ha terminado hace poquito la temporada, me parece, ¿no? Sí, empezamos en la liga laboral de Zaragoza, porque la mayor parte de la gente, aunque está relacionada con el pueblo, vive en Zaragoza. Entonces decidimos apuntarnos a la liga allí, aparte de que nos movió un poco uno de los miembros también de la asociación, que es el presidente de esta federación y que también es de Cuenca Buena. Entonces nos animó un poco, decidimos a hacer el equipo, no sabíamos muy bien cómo iba a salir, algunos no habíamos jugado al fútbol desde hace la tira de años, pero el primer año salió bien, nos mantuvimos un poco ahí dignamente y al poco tiempo ya ascendimos de categoría y ahí nos mantenemos. Estamos en la que llaman como la segunda división B de la liga laboral de Zaragoza y ahí seguimos. Y bueno, aparte de eso también se hace en actividades senderistas. Normalmente hay un grupo senderista que organiza pequeñas salidas, pequeñas quedadas y también tiene su movimiento esa parte de la asociación. ¿Tenéis alguna ruta ya preparada próximamente o estáis esperando un poquito a que entre mejor el tiempo? Supongo que para la semana cultural, que ya es en julio, prepararemos alguna andada buena. Lo que pasa es que ahora estamos esperando que termine la BTT y empezaremos con otra cosa. Al final, como no somos muchos, tenemos que ir más o menos todos a todo y tiene que ser un poco escalonado. Claro, cuando acabemos con esta, pues a las siguientes tareas. ¿Cuántas personas sois en la asociación deportiva, más o menos? Pues ahora creo que estamos 52 socios, entre el fútbol, el ciclismo y el senderismo. Y qué importantes son las asociaciones, ¿no? Para pueblos como Cuenca Buena, por ejemplo, que es un pueblo pequeñito. No sé ahora más o menos cuántos habitantes tenéis en Cuenca Buena. Pues habitantes censados, yo creo que estarán en torno a las 40 personas, algo así, estaremos. Viviendo en verano más y en invierno, pues algo menos. Pero sí, es imprescindible que haya asociaciones como la deportiva o como la asociación cultural que tenemos y que más o menos es un patrón que en todos los pueblos de esta zona se repite. Hace falta una asociación que dinamice un poco y que proponga actividades, no solo para dar a conocer el pueblo, sino para que la gente pueda participar y tenga alternativas de ocio en el pueblo. Volviendo a la BTT, ¿consejos que les deis a los ciclistas que vayan a participar mañana? Y consejos que les deis también a gente que se quiera acercar a algún punto a ver la carrera. Que vengan abrigados sobre todo. Me parece que hay gente que viene que se cree que es verano y aquí siempre hace frío por la mañana. Entonces que vengan abrigados, que vengan preparados y la gente que se quiera acercar, pues que se acerque al pueblo y les iremos decidiendo a dónde pueden acercarse a verlos. Para los ciclistas simplemente comentarles que tendremos diferentes puntos con mangueras y con aceite para engrasar, que siempre es importante los días que hay barro, entonces eso lo tendremos solucionado. Y para la gente, pues lo que decía Raquel, desde el pueblo se ve muy bien, porque hacemos que pase, para que la gente también lo disfrute, no hacemos que pase dos veces por la plaza del pueblo, no solo la salida y la llegada, sino que hay un bucle intermedio que vuelve a recorrer por el pueblo. Entonces es muy buen punto para verlo. También pasamos por el pueblo de Lechago y cercanos a otros, cercanos a Valverde, a Luco, a otros pueblos. Pero si vienen por Cuenca Buena les diremos cómo van y por dónde se pueden colocar para verlo mejor. Más o menos cuánto le puede costar a un ciclista o cuál ha sido el récord hasta ahora de hacer esa BTT, la ruta larga. Pues el año pasado, no sé, pero muy poco. Dos horas y media o por ahí, sí. Sí, yo creo que esos fueron los primeros. No sé exactamente el récord del año. No, yo tampoco me acuerdo del récord. También es verdad que todos los años cambia un poquito el recorrido, entonces no es comparable un año con otro, ¿no? Los tiempos. Pero sí van desde las dos horas y media, que esperamos que lleguen los primeros, hasta, no sé cuándo tenemos el cierre de control exacto, pero en torno a las cuatro horas y media, cinco. Sí, a las dos menos cuartos. Que se permite que lleguen los últimos. Los que pasen de ese tiempo, pues no pasa nada. Pueden acortar por el sitio donde les digamos en los puntos de control o pueden acabar a su aire, que tampoco es problema. Y también es muy importante que la gente sea consciente de qué ruta puede hacer, ¿no? Porque digamos que ya a la larga, nos acercamos a los 70 kilómetros, son 70 kilómetros. Es un esfuerzo considerable. Si nos podéis explicar también un poquito cómo es la ruta en cuanto a pendientes y tal, para saber si es muy costosa de realizar o no. Pues tenemos, la ruta tiene 63 kilómetros o algo más de 63 kilómetros y un desnivel acumulado de unos 1.150 metros. Eso quiere decir que lo que van a ir subiendo, si lo pusiésemos todo junto, sería ese desnivel. La prueba yo creo que se caracteriza por la irregularidad. No es que tenga grandes subidas de gran recorrido, sino que tiene repechos, no muy largos, pero duros. Entonces, bueno, eso a alguien que no esté preparado para la bicicleta o que salga habitualmente, le puede pesar, ¿no? Porque al final, si no se está acostumbrado, esas pendientes tan fuertes van a hacer que se desfonde y no pueda seguir. Pero para eso está la ruta corta, que también tiene desniveles, pero son 29 kilómetros y, bueno, es mucho más accesible. ¿Y cómo hacéis para marcar los recorridos? Está marcada desde la semana pasada y fuimos con unos todoterrenos. Y está marcada con cintas y señales en el suelo. Supongo que trazar el recorrido en la primera BTT, pues también os llevaría su tiempo, ¿no? Decidir, vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, hacemos así tantos kilómetros, vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, yo creo que la tenían bastante estudiada ya desde el primer año, porque ya la habían hecho varias veces y entonces la tenían ya bastante controlada. Ahí tenemos a Pedro y a Luis, que se encargan de pensar el recorrido todos los años y ya le habían dado todas las vueltas necesarias para hacer el recorrido y siempre se ocupan de mejorarla o empeorarla, depende de si la tienes que hacer, porque siempre intentamos hacer, igual no más dureza, pero sí un poco más de complicación. Este año, por ejemplo, nunca habíamos metido tramos de senda y este año vamos a hacer un pequeño tramo de senda, que además está cerca del pueblo y será bastante espectacular para la gente que lo quiera ver. Bueno, ya para terminar, os quería hacer una pregunta que se sale un poquito del ámbito deportivo, pero como habitantes de Cuenca Buena, como vecinos de Cuenca Buena, ¿qué tal perspectiva hay de que Cuenca Buena vaya a tener cobertura telefónica, por fin? Pues por una parte muy buena, porque ya viene sin de hora, pero por otra, la verdad es que estamos muy bien sin móvil. La gente que viene de vacaciones está muy bien. Hay gente que se queja de ahora que ya el ayuntamiento ha colocado la torre y en breve, supongo que habrá cobertura, hay gente que se queja de lo contrario, aunque es la que menos, de decir, bueno, con lo bien que estaba yo aquí sin tener que atender al móvil, pero bueno, el que no quiera atenderlo siempre lo puede apagar y la verdad es que es necesario. Para simplemente cosas como la BTT lo necesitamos porque te facilita y te agiliza el poder contactar entre todos si hay algún problema. Tenemos walkies y nos va a ayudar Protección Civil y con ello contamos, pero ahora solo tenemos el punto de internet para el WhatsApp del ambulatorio, del centro médico, y no es suficiente. Esperemos que este año ya pongan la cobertura como se espera y al año que viene lo tendremos mucho más fácil. Bueno, pues vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que salga muy bien esa prueba, que las lluvias no afecten, que al final sea solamente una anécdota y que se pueda recorrer tanto la ruta corta como la larga, que salga todo muy bien, que no haya ningún percance y a ver si hay suerte y si hay un nuevo récord también, ¿por qué no? Gracias a vosotros por darle difusión.